La donna, su buena manera, para que aunque su pena, yo me tenés mal. Saldo más torrales, taico de cositas y penales, que siempre a mi vez más de lo que a la gente. La niña de la plaza, no ha caído en una mancha, que se supera el brazo de tu vida, aunque tu amo.